¿Estás filmando? Vamos a filmar Vamos a filmar Ok, yo estoy Vamos a ir a la fiesta de San Patricio En La Plata, acá en La Plata Una vez más con cerveza Estamos re loco Estamos re loco No me deja terminar Ya de aquí está re loco Capaz no gusto a la cerveza No, manteca Vamos a ver qué onda ahí Decía algo Enrique Ya dijo El calor de acá El calor mal o no Están como ahora Se fueron a Miami Yo acá en Argentina 30 grados Laburando como un negro 40 grados A la sombra Hubiese estado bueno que nos llevara todos Yo el pasaporte lo tenía listo Lo tengo hace 4 años Tengo que viajar antes de que se me venza A algún lado me iré En el recital había muy buenas chicas Ustedes se dieron cuenta Las fanáticas de No te gustar son bastante lindas No son rolingas No tenían el flequillito Tenían más ondas Tenían muchas botadas Todas con pantalón chupín Que tenía cance profundo A Matías le voy el chupín ¿Dónde se llamaba? ¿Qué? Laminada Wayhouse Recién vimos a Amy Wayhouse Bueno la reencarnación No la pude filmar Porque me daba vergüenza Pero Es que estaba sobria Primero pelo Hemos llegado Yo ¿Cuánto cuesta? ¿Pregunta cuánto cuesta? Que pregunte porque a mi me da vergüenza ¿Quiero andar en poni? Eh... Vamos a andar en poni, yo quiero andar en poni Allá, no lo veo el puto, se fue No, ese no, allá Uy, esta carnecita mortal No, esta mortal Si... ¿Cómo llamás? Volvió la carnecita ¿Cómo llamás? ¿Pregunta cuánto cuesta? No... Pregunta vos dale ¿Cuánto cuesta? No, que pregunte y no que mire Pregunta mierda Pregunta mierda 40 ¿Cuánto? 40 40 me compro 2 choris ¿Por qué? ¿Por qué te compraste? ¿Hamburguesa? Compramos una cerveza que supuestamente tiene gusto a banana Pero yo todavía la banana no la encontré Creo No, es aroma a banana No es banana, aroma a banana Bueno, yo ni el aroma le encontré a la banana Pero bueno Y otra con aroma a chocolate Nosotros le pusimos una Compramos la cerveza de los super eboles ¿Su familia, pues? Pregunta mierda Yo le he encontrado el gusto a la banana Casi al final del sorbo Pero gusto a banana tenía realmente Este dice que no, pero bueno Igual... Igual confieso que yo pensé que iba a tener gusto a Bananita Dolca Pero no tuvo olor a la Bananita Dolca Mentira, recién dijo que no tenía gusto a nada Que tenía gusto a barro No hay que mentirle a la cámara ¿Dónde está el baño? Ahora vamos a ir al baño Porque vamos a conocer el interior de lo que está atrás nuestro Que es como un museo Seudo bar también Que no lo has tomado Yo no me voy a ir Se están echando, pero yo no me voy a ir ¿Pobete? Pobete es un país libre loco No sé si se escucha, pero estamos de fondo escuchando El crimen de Cerati en versión cumbia Sí, estamos acá en el 7 Poniendo el vaso del director Sí, porque no nos dejan tomar cerveza Esta es la fiesta de la cerveza y no podemos tomar cerveza Yo tengo acá abajo Gracias Agapur, digo Agapur Cerati en este momento de la clínica se está auto-sucidando Cuando escucha esta versión No, está intentando desconectarse con compulsiones Ahí está, por suerte terminó Porque ya era algo insufí Pero era la verdad Es una copia trucha de Agapur Que tampoco es una gran cosa Agapur es una copia De otra copia De los Totoras Y esta es la copia de la copia De la copia Lo único que tiene bueno Agapur es la chica rusa Sí Después Creo que tiene solamente un par de temas originales Nada más Uno solo creo Uno solo Dos cover cupia Dos cover cupia A mi derecha está el guardia de seguridad que nos está mirando como si fuéramos cuasi delincuentes Bueno, ahora no nos está mirando Pero recién sí Bueno, pues vamos a pasar por la cara de él tomando las cervezas Este es un país libre mierda Ese de allá es el que nos quiere correr Pero no va a poder con nosotros No me equivoco Los Santos No me equivoco